Mi nombre es Dilma Emperatriz Fuentes, del municipio del SAUCE y estoy como delegada municipal de acá de este municipio. Pues mis inquietudes han sido, pues empecé con 30 empadronadores para la capacitación y luego después, bueno, se fueron desertando algunos en medio de la capacitación y hay otros en el trabajo. Y otra también de las dificultades que tuve fue que me faltó un empadronador y a esta semana tuve que estarlo facilitando porque yo estuve visitando varios cantones y estuve también como empadronadora.